En el Senado causa controversia el programa para la formalización del empleo 2013 que presentó el presidente Enrique Peña Nieto. PRD y PAN no lo ven con buenos ojos, mientras que el PRI pide la participación de todos los sectores. Los problemas de informalidad frente a una problemática estructural como la que vive México no se resuelven con pequeños programas o con pequeñas propuestas de política pública solamente para salir del paso. Se requiere de una visión estructural. La economía no se rige por declaraciones. Habrá que reactivar varias áreas de la economía que se han caído. Esa es la mejor manera de combatir la informalidad, que hay empleos formales. La gente acude a la informalidad cuando no hay empleos formales. No es un tema sencillo, pero sin embargo se mostró la voluntad del presidente Peña, de los gobernadores, se mostró que este es un proyecto transversal en lo que todos tenemos que participar para abatir la informalidad y darle certeza jurídica a los trabajadores mexicanos. Cabe recordar que actualmente más de 28 millones de mexicanos trabajan en la informalidad y en lo que resta el presente año, el gobierno pretende con este programa regularizar a 200 mil trabajadores, apenas el 1%. Héctor Juárez, Parnoticier, Nuestra Visión.